Hola amigos de Youtube y bienvenidos al otro lado del charco Como ustedes saben, nos hablamos del deporte más hermoso del mundo Y si, hoy es lunes y también hay mucho fútbol que comentar Y vamos a comenzar con la serie A italiana En el cual se enfrentaron para que cerrara la jornada del día de hoy El Gelas Verona donde milita nuestro mexicano y poderoso jugador Rafa Máquez Contra el Palermo Y Gelas Verona dio la sorpresa porque le ganó 2 a 1 al Palermo Con goles de Luca Toni de penal Y un autogol de Pisano Y de parte del Palermo un gol de Franco Vázquez Hay que comentar que Rafa Máquez y Luca Toni es lo único rescatable que tiene Gelas Verona Hay un 10 islandés, o sea, islandés O sea, yo no sé si en Islandia saben jugar fútbol Pero es malo con todo así, pero malo, malo Y aparte trae el 10 Cuando lo sacaron a él, al 10, que era de Gelas Verona Se acomodó el equipo, se jugó muchísimo mejor Rafa Máquez Es el primer pase de salida, da atrasos Se la piden, se la dan, le exige Rematen tiros de esquina Es lo mejor que tiene el Gelas Verona, Rafa Máquez y Luca Toni Y ahorita con la llegada del Conejito Sabiola Yo creo que serán los 3 mejores Y hay que seguirlos Y bueno, y el siguiente partido fue de la Liga Española O sea, la Liga de las Estrellas En el cual se enfrentó el Eibar contra el Deportivo La Coruña Que fue en el partido de segunda división Porque los dos aseñeron Y la verdad fue así Porque el Deportivo La Coruña le ganó 1 a 0 Con gol de Juan Domínguez al minuto 17 Y de ahí no pasó ya nada en ese partido La verdad fue lamentable Si tienen insomnio hubieran grabado ese partido Para que se los pasen y se duerman Porque la verdad estuvo pero malo, malo Y ahora vamos a comentar con las estadísticas Después de 3 jornadas El Barcelona está en primer lugar con 9 puntos Le sigue el Valencia con 7 El Sevilla con 7 Y hay que recordar que en la Liga Española Los 3 primeros lugares pasan directo al Champions Y el cuarto en el cual está el Atlético de Madrid También con 7 puntos Jugaría la previa Y ya más abajito para la Europa League En quinto lugar el Celta de Vigo con 5 puntos Y el Granada igual Recuerden que el quinto pasa directo al Europa League Y el sexto pasaría a una reclasificación a la Europa League Y ahora donde nadie quiere estar Que es la zona de descenso Disculpen Que está en antepenúltimo lugar El Córdoba Uno de los recién ascendidos No era de esperarse Pero las sorpresas son las que siguen Porque el Español de Barcelona También está en penúltimo lugar Con un punto Y en último Que si no le mete a su equipo Y tratan de salir de ahí Van a descender Es el Levante también con un punto Y el último partido del día de hoy Fue de la Liga Premier O sea de la Liga de Inglaterra En el cual se enfrentaron Ni fue el mejor partido El Hull City contra el West Ham Y quedaron en un buen partido empatado A dos De parte del Hull City El gol fue de Abel Hernández El uruguayo Mohamed Viam Y de parte del West Ham Un golazo Pero un golazo De Ener Valencia Y un autogol De Curtin Davies Ahí en el West Ham Le tiraron Le rebotó En las defensas Y fue el gol La verdad Hay que comentar Que Ener Valencia No había sido titular Hoy lo fue Y la verdad Se está ganando Su puesto titular Incluso la figura de West Ham Pero metió un señor golazo Se bota Brinca Brinca Como un conejo No tiene ni idea Como brinca Para rematar Está chaparrito Pero brinca un buen Y bueno Ahora vamos a las estadísticas Después de cuatro jornadas En la Liga Premier El Chelsea La está rompiendo Porque lleva Los doce puntos Posibles En el segundo lugar Está ahí Una sorpresa Bueno Ahí hacia abajo Están las sorpresas Porque está El Aston Villa Con diez puntos Y el Swan City Con nueve puntos Recuerden que también En la Liga Premier En la Liga Inglesa Los tres primeros lugares Pasan directo A la Champions En el cuarto lugar Está el Southampton Con siete puntos Ni porque lo desarmaron Y le quitaron A todas las estrellas Sigue estando ahí Arribita En la tabla Él accedería A la Champions League Pero es la reclasificación Y en el siguiente lugar En el quinto Que pasa directo A la Europa League Es el Manchester City Con siete puntos Ni el Liverpool Ni el Arsenal Ni quien más Ni el Manchester United Figuran en las posibles Para calificar a Europa Pero ya veremos Qué pasa Y luego en la zona En la Friend Zone Donde nadie quiere estar Está el Burley En el antepenúltimo lugar Con dos puntos Que era algo de esperarse Recién ascendido Apenas está agarrando el vuelo Y a ver cómo le va En el siguiente En el penúltimo lugar Está el West Bromwich Con dos puntos también Y hasta el último Que la verdad Se me hace una sorpresa Porque sí Tiene un buen plantel El Newcast También con dos puntos Y como cada lunes Vamos a tener La sección De mexicanos En Europa Y vamos a comenzar Con todos los mexicanos Porque si hay bastantes Ya que juegan en Europa Y vamos a comenzar Con Jonathan Dos Santos Que se quedó en la banca Pero ya reapareció Mínimo ya Ahora lo convocaron Se quedó en la banca Su equipo empató Pero ahí es una buena noticia Para Jonathan Dos Santos Giovanni está lastimado Y no puede ni siquiera Estar convocado Dicen que suena A más de un mes Para que se recupere El siguiente fue Javier Aquino Que jugó 73 minutos Y tuvo una derrota A su equipo Y como lo comentamos El día de ayer O antier Por su culpa Le metieron un gol Pero poco a poco Se va adaptando Javier Aquino El siguiente es Héctor Herrera Que ya es algo Como que normal Jugó de titular Pero salió al minuto 90 En el partido Del Porto Y también empataron Y tuvo una buena Participación Héctor Herrera El que sigue fue Ya algo bueno Para todos nosotros Bueno entre comillas Porque no asiste Con la selección mexicana Es Carlitos Vela Que ya inició El partido titular Jugó nada más 60 minutos Y tuvo una buena Participación también Y su equipo Empató El siguiente es El Chicharito Hernández Que ya mucho Estamos esperando Para que Devoltara con El poderoso Real Madrid Jugó 27 minutos En la derrota Que ya conocemos todos Que es para llorar Contra el Atlético de Madrid El siguiente es Raúl Jiménez Que también Pero él si fue titular Y jugó 64 minutos Y él si se lleva La victoria Porque le pudo Ganar a mi poderoso Real Madrid El que sigue fue La sorpresa Yo creo Y el mejor De esta jornada europea Que es El Tecatito Corona El Tecatito Corona Que ni siquiera Tenía participación Con el Tuente Ni siquiera La convocaban Ni siquiera Ni siquiera En la B Estaba con el Tuente Pero el día Dantier Jugó de titular Jugó de titular Jugó 83 minutos Dio un gol Un buen gol Y dio la asistencia Y con eso Ganó su equipo El Tuente 2 a 1 Así es que Para mi Es el mejor Ya veremos Si le dan continuidad Dijo el entrenador Que porque estaba Lleno de Bueno Tenía sobrepeso Que sus modales Que le estaba contestando A todos Pero bueno Ya lo metieron En la cancha Y respondió El siguiente Fue Andrés Guardado Que jugó de titular El si jugó Los 90 minutos Hasta que pitó El árbitro No comentó Guerrera Pero su equipo Perdió 3 a 1 Y no pudo hacer Mucho Andrés Guardado Y el último Fue el que vamos De comentar Que fue el de Rafa Márquez Que jugó de titular Y la verdad Es lo mejor Que tiene El Gelas Verona Ganó su equipo De hoy Y bueno Muy bien Por Rafa Márquez Y los otros dos Que ni siquiera Han podido jugar Que fue Diego Reyes Que ni siquiera Aparece en la banca Y Banca Sochoa Que ya pobrecito Cada vez que lo pasan Ahí en la banca Tiene su cara de enojado Porque Kameni La verdad Lo está haciendo muy bien Y Ochoa Se va a tener que ganar Su puesto Yo creo que En la Copa del Rey Pero bueno amigos Esto es todo Por el día de hoy Recuerden seguirnos En nuestras redes sociales Que van a aparecer aquí Y recuerden que ahí están Los tres resúmenes De los tres partidos Del de España Del de Italia Y del de Inglaterra Por si los quieren checar Y vean el golazo Pero el golazo De Nervalencia Es que ahora sí Yo me despido Nada más Antes recordarles Que le den like Suscríbanse Compartan el video Comenten lo que ustedes quieran En la parte de abajo Y nos vemos mañana Mañana de Champions Recuerden Empieza el de Champions Así es que Nos vemos mañana Cuídense Desde Maxi López Y este Falló un penal Este muchacho Este Higuaín Este Qué mal Qué mal Quedó muy mal Pero bueno Quedó así Y por último Y el más importante Y el más importante